El 5 de noviembre se llevarán a cabo elecciones municipales en los 153 municipios del país. Hasta ahora, la atención del electorado independiente está centrada en la falta de transparencia del Consejo Supremo Electoral, un sistema controlado desde la cúpula hasta el último municipio por el partido de gobierno que no solamente ha perpetrado fraudes de manera sistemática en elecciones anteriores, sino que además ha conculcado el derecho a la competencia política. Algunos se preguntan ahora si con el acuerdo entre el gobierno y la organización de Estados Americanos para permitir la observación electoral, le devolverá esto transparencia a las elecciones, a pesar de que todo el sistema sigue controlado por el partido FSLN. Pero hay otra pregunta fundamental que no está siendo suficientemente debatida, y es si los gobiernos municipales que serán electos el 5 de noviembre gozarán de la autonomía municipal que en teoría les confiere la ley. Para analizar las implicaciones de estas elecciones, bajo un sistema que ha venido erosionando la autonomía municipal, nos acompaña el doctor Silvio Prado, politólogo experto en temas municipales, el doctor Gabriel Álvarez, jurista experto en derecho constitucional. Buenas noches, Gabriel Silvio. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tipo de gobiernos municipales se elegirán el 5 de noviembre? ¿Tienen los ciudadanos alguna garantía de que estas autoridades podrán ejercer la autonomía municipal que les confiere la ley? Complicado, complicado. Si por la víspera se anuncia el día, y si la víspera fue la última decisión que tomaron sobre la demanda de la gente del mercado de Masaya, pues la víspera es negra. Es negra porque se está llegando a un extremo en que ya no se guarda ni la forma. O sea, la anulación de la decisión del alcalde de Masaya de las nuevas normas para el alquiler de los tramos en el mercado, anulada por el secretario del consejo municipal de Managua, pues salta todas las normas, todos los formatos. Estás hablando de Fidel Moreno, que no sabemos en ese caso si actuó como secretario de la alcaldía de Managua o como operador político del partido de gobierno. Pues yo creo que actuó como miembro del consejo de gobiernos locales, una entidad que la integran Lumberto Campbell, Sara Celedón, Leonidas Centeno, Pancho Valenzuela, Fidel Moreno y la directora de INIFON, Guiomar Irías. Yo creo que fue en ese papel. ¿Esa es una instancia gubernamental? ¿Está contemplada en la ley o es del partido de gobierno? Es partidista. Por eso yo insisto que en eso se demostró que las relaciones intergubernamentales no pasan por lo administrativo ni por lo político, sino por lo partidista. Porque, a ver, yo siempre lo digo, es como que si ir trama de Managua aprueba un reglamento sobre los taxis y los taxistas que no están contentos con eso se van a Masaya a pedirle al consejo municipal que anule esa decisión. Es totalmente absurdo. Entonces, la decisión que toma Fidel Moreno no lo hace. O sea, no lo hace como secretario del consejo porque sería impensable. Lo hace como coordinador de este consejo de gobiernos locales que es una instancia partidista. Entonces, si esa es la víspera, pues, se espera un futuro poco promisorio para los gobiernos locales que van a ser electos dentro de seis meses. Ahora, de acuerdo a la ley y la constitución que tienes acá, Gabriel, en Nicaragua existe formalmente autonomía municipal. Sin embargo, en este mismo programa hemos documentado cómo en los últimos años más de 36 funcionarios electos, alcaldes, vicealcaldes, concejales, han sido destituidos por la intervención de los secretarios políticos del FSLN. ¿Cómo afecta eso la vigencia de la ley de municipios? La Niquila, que la autonomía municipal, como todas las autonomías territoriales, quiero incluir a las regionales, la costa caribe, y a las institucionales, como las universidades, están demolidas. En realidad, yo creo que es bueno comprender que al comandante Ortega le interesan mucho las instituciones representativas, siempre y cuando sepamos que no sirven para nada en términos reales, de incidencia real y de ejercicio de poder político. Entonces, aunque tenga un enorme costo presupuestario, mantiene las elecciones en los municipios o en la Asamblea Nacional. Sin embargo, se encarga de subrayar los mensajes de que estas instituciones representativas no son las que toman las decisiones políticas. Y el contenido fundamental de la autonomía municipal en este caso es precisamente la autogestión, digámosle así, Carlos, la autogestión de los asuntos que conciernen a los pobladores de los municipios. Entonces, ellos son el resultado de la voluntad popular, las autoridades. Cuando digo ellos, me refiero a las autoridades municipales, el consejo y el alcalde. Entonces, esas son las máximas autoridades en sus respectivos ámbitos competenciales y ellos son los que deben resolver los problemas como a los que hacía referencia Silvio. Ese sistema que estás describiendo tenía un acompañamiento de delegación, de autoridad en los comités de desarrollo municipal, los comités de desarrollo departamental y otras instancias que estaban establecidas en la ley de participación ciudadana. ¿Qué pasó con esa cultura participativa de autonomía municipal que existió, que se estableció en el país en las últimas dos décadas? El nuevo sistema que le sustituye, ¿tiene que ver con centralización de gobierno o con instrumentos partidarios de gestión? Buen punto. Yo creo que ni siquiera es de recentralización del gobierno, sino es de vertebración partidista. Han convertido, lo que decía Gabriel, las instituciones representativas en instituciones de dominación. O sea, las han hecho eslabones, no para que la gente se represente, sino para controlar, para dominar, para garantizar, para disminuir al mínimo el margen de incertidumbre que padecen todos los gobiernos autoritarios. Entonces, es lo que decía, el tendido de los CDM, de los CDD, pues no existe, aunque exista formalmente en las leyes, porque no ha sido derogado, ¿no? Pero eso ya no existe. Ahora, ¿qué están? ¿Están los gobiernos de familia? Bueno, ¿y eso qué? ¿Dónde está la estructura? ¿Y qué es ese sistema de los secretarios políticos al que te has referido? Es decir, ¿quién eligió a los secretarios políticos? No son electos en las elecciones del 5 de noviembre, son nombrados, supongo, por el partido de gobierno, pero tienen igual o más autoridad, en algunos casos, que un ministro o que un alcalde. Mira, los secretarios políticos es la aberración más grande que puede haber dentro de la administración pública, porque son entidades externas, son foráneas, son del ámbito privado, si se quiere, respecto a los electos. Incluso cuando son concejales o cuando son alcaldes, como los alcaldes de Estelir, alcaldes de Matagalpa, no se deben al partido. O sea, son gobernantes de toda la población. Entonces, digo que es una aberración porque actúan, como lo llaman politólogos francés, como los enlaces verticales del aparato de dominación que funciona de arriba hacia abajo. Son entidades encargadas de controlar la línea del partido, que se insertan dentro de los gobiernos municipales sin tener ninguna facultad para que se haga. Entonces, yo estoy haciendo un trabajo en estos momentos sobre el papel, sobre la relación de los secretarios políticos con los gobernantes locales. O sea, hasta qué punto los secretarios políticos son determinantes para la carrera política de los electos, para su permanencia, para la destitución. Y los avances que tenemos en estos momentos apuntan de que son decisivos para la renovación de los cargos, para lo que se llama la circulación de las élites locales. Pero no solo eso, sino que los secretarios políticos locales de un municipio cada día pesan menos. Ahora, lo que pesa más son las estructuras departamentales o regionales, las que están constituidas por el alcalde de la cabecera departamental, por un diputado y además por un operador político del frente. Estos son los que tienen el poder real. Ahora, ¿cómo se compagina eso con el sistema electoral? Porque a la gente la están convocando para que vaya a elegir concejales y alcaldes. Y si a final de cuentas existirán dudas en relación a cómo se cuentan los votos, por un lado, pero además al resultado final de la elección, porque los que van a ser electos estarán subordinados a ese sistema político. Sí, yo creo que este sistema que Ortega y su señora han implantado, funciona en la medida en que vacíe de contenido los procesos electorales. Si vos anulas casi a su menor expresión los procesos electorales, ¿qué significa eso? Que la legitimidad política de los supuestamente electos no es tal como que puedan exigir el respeto de la institucionalidad y de sus competencias. Carlos, entonces yo sí lo encuentro muy vinculado. Y por eso es que decía que a Ortega le convienen y le interesan las elecciones, siempre y cuando no se permita elegir realmente a lo que la gente quiere. Porque él no solo domina y controla, como señalaba Silvia otra vez, sino que también puede presentar a la comunidad internacional una situación aparentemente democrática, aparentemente conforme a la legalidad nicaragüense. Este lunes viene a Managua un delegado de la Organización de Estados Americanos, el secretario general Almagro, supuestamente establecer la base de la misión que permanecería en el país. Nadie sabe si la OEA ya concedió los 18 millones de dólares para financiar ese proceso. Pero vamos, en los acuerdos entre la OEA y el gobierno, ¿existe alguna mención a este tema al que estamos hablando, de si hay o no hay autonomía municipal? Es decir, vienen a observar unas elecciones municipales, pero ¿existe alguna salvaguarda para la sociedad nicaragüense que le permita tener alguna garantía de que se respetará la autonomía municipal? Mira, en términos específicos yo no lo recuerdo, Carlos. Yo no recuerdo que haya una referencia a un contenido específico de la autonomía municipal. Sí creo que se puede interpretar un concepto más amplio como instituciones democráticas o institucionalidad democrática, la que sí hace referencia. Los documentos firmados entre el secretario general y el canciller Mucada. Sin embargo, yo creo que es importante subrayar que las elecciones no convierten a alguien en demócrata. Nosotros sabemos de países que hacen elecciones, o elecciones de distinto tipo, de distinto grado de competitividad, pero en Nicaragua está claro que las meras elecciones no van a resolver el grave problema institucional, ni nacional, ni local, quiero decir, en los municipios. La verdad es que, en todo caso, a lo más que en este momento, creo yo, se puede aspirar, es a pensar que una vez que supuestamente haya elecciones en noviembre con algunos estándares aceptables, supongamos que no parece ser ese el caso, pues las autoridades electas podrán utilizar ese municipio, ese territorio como un instrumento a partir del cual se pueda empezar a intentar restablecer la democracia en general y la autonomía municipal en particular. Pero esto van a ser en claves. En realidad, en el supuesto de que un alcalde resulte con cierta autonomía, pues, y que sea de la oposición, este va a estar acosado por toda una institucionalidad que está diseñada y que funciona para ahogar la autonomía municipal. En la última elección municipal se produjo un resultado según el cual el partido de gobierno controla 127 de los 153 municipios. A eso habría que agregarle otros que han sido cooptados o que han sido subordinados por la discriminación que padecen en relación al mecanismo de las transferencias municipales. Pero, Silvio, ¿cómo afecta esta pérdida de la autonomía municipal a los partidarios del FSLN? Porque alguna gente dice, bueno, yo voy a elegir a la gente de mi partido. Pero en este programa, hace unas semanas, en un reportaje, un exalcalde sandinista destituido por su propio partido, decía, aquí no hay autonomía, ni política, ni administrativa, ni funcional. ¿Los sandinistas pueden sentirse representados con este sistema de elección? Es una brecha importante la que se le abre al frente a medida que cierra el espacio a su propia gente. Porque, si recordamos, antes del 2008, para las elecciones locales, los candidatos eran seleccionados por primaria. A partir del 2008, desaparecieron. Hasta 2011, cuando hubo el cambio, cuando Rosario Maríos hizo cargo de la Secretaría de Organización del Frente, había un proceso interno de discusión y de selección de los cuadros. A partir del 2011, se recentralizó todo. Inclusive a los secretarios políticos de los municipios, se les quitó poder. Entonces, dentro de este esquema de elecciones sin autonomía, también las bases del frente, los que supuestamente quieren que gobiernen los mejores, se ven impedidos de proponer a las mejores opciones y de que lo gobiernen personas que piensan en los problemas locales y no solamente tienen la capacidad de obedecer las líneas que les bajan en las reuniones que vienen aquí todos los miércoles. ¿Cómo se plantea a futuro la expectativa, la demanda de la restitución de la autonomía municipal? ¿Este es un tema de carácter legal, de que se aplique y se cumpla la ley? ¿Es un asunto técnico o es un asunto político? Yo creo que ambas cosas dentro de la esa mixta, pero el principal problema es político. El problema político estriba en que los principales gobernantes, que son Daniel y Doña Rosario, pues no dejan ningún espacio fuera de sus decisiones. Todas las decisiones políticas fundamentales en Nicaragua las toman ellos y eso contradice la posibilidad de una autonomía municipal. Entonces, si no se resuelve ese tema político, si en Nicaragua no hay consenso de que es importante restablecer los espacios institucionales en un contexto democrático, yo creo que la técnica jurídica no puede hacer mucho. Podrá colaborar un poquito para resolver temas específicos, pero no se va a resolver el problema de fondo. En la última elección presidencial de noviembre del año pasado, hubo unos niveles de abstención sin precedentes, algunos dicen que hasta el 70%. Elecciones locales usualmente convocan menor participación de la población. En estas circunstancias particulares, dicen que habrá observación de la OEA, algunos partidos han sido autorizados para participar y por el otro lado no habrá autonomía municipal. ¿Cómo impactará esto desde tu perspectiva, digamos, el estado de ánimo de los electores? Yo creo que ciertamente una expectativa, alguna expectativa se abrió a partir de los acuerdos entre la OEA y el gobierno y el otorgamiento de la personería jurídica a Ciudadanos por la Libertad y a otros partidos. Sin embargo, yo creo que también la gente, Carlos Fernando, no se engaña ni se enreda. Yo siento que a los más sabias, por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo, les da igual quién requiere de alcalde. Si saben que les interesa más si Fidel o Moreno o la persona que decide, Daniel, el presidente Ortega y su esposa, le leguen para resolver. A ver, ¿a los más sabias quién le importa que Fidel Moreno entienda su problema o cualquier autoridad municipal de Masaya que no tiene autoridad política ni capacidad de ningún tipo para resolverle su problema? Y eso ocurre en todos los municipios de Nicaragua. Los ciudadanos, los habitantes lo saben. Por lo tanto, en realidad, la gente no le importa estas elecciones, pasa de estas elecciones y lo que debemos de intentar todos es recuperar la majestad y la importancia de la voluntad popular, de la democracia. Hay una frase que se decía, ya no sé si se repite ahora, antes cuando había alguien que resolvía los problemas, se decía antes en Nicaragua, hay alcalde en el pueblo. Es que ahora ya no hay. Saben que es una figura que está pintada. Si es público que viene todos los lunes a que le bajen la línea de que tiene un interventor, una persona que no han electo, que fiscaliza a todos los que hacen... ¿Quién viene a que le bajen la línea? ¿A dónde? Los alcaldes, los secretarios del consejo y los secretarios políticos. Se reúnen todos los lunes en la UNI con este consejo de gobierno local. Ahí le bajan la línea. Los miércoles pasan el reporte para INIFOM para comprobar cómo va la ejecución de la semana de antes. Perdóname, algunos alegan de que ese sistema, precisamente por el nivel de control, puede producir resultados más eficientes en cuanto a la ejecución de acciones gubernamentales. Se puede ser más eficientes que los gobernantes que están pegados al territorio a nivel mundial. Y en este país se ha demostrado que los gobernantes locales, por estar más cerca, son más eficientes en las inversiones y dando respuesta a los problemas. El caso del alcalde que destituyeron, que aquí se presentaba, por desviar una partida presupuestaria para una cosa más de turismo, para un problema sentido como era la sequía y la semilla, está claro que el concepto de eficiencia no está en la mente de quienes dirigen a los alcaldes desde la capital. Si no, yo quería subrayar algo que Silvio dejaba implícito, pero me parece importante explicitarlo. Y es que ese consejo de gobierno partidario es ilegal. Sus actuaciones son ilegales en relación con el ámbito de los municipios. Ellos podrán dictar líneas para que sus organismos partidarios las impulsen, pero no pueden desde ningún punto de vista y contradicen la ley. Yo quiero subrayar eso, Carlos. Son ilegales si quieren suplantar la autoridad de los alcaldes y de los consejos municipales. Gracias, doctor Gabriel Álvarez, Silvio Prado. Habrá que ver si la delegación de la OEA que se instalará en el país, primero, si se abrirá a todos los sectores políticos y sociales de la nación, incluso a aquellos que han sido excluidos de participar en los procesos políticos, y segundo, si de verdad habrá una discusión amplia y a fondo sobre la naturaleza de estas elecciones municipales sin autonomía municipal en el país. Vamos a una pausa y de la política pasamos a la cultura. Regresamos con Claribel Alegría y Sergio Ramírez para hablar sobre el premio Reina Sofía de Poesía que le otorgaron a Claribel y el encuentro de narradores Centroamérica Cuenta que se inaugura mañana lunes en Managua. Una maravilla. Yo todavía no salgo de mi sorpresa porque ni siquiera sabía cuándo iba a ser el jurado ni nada de eso. Ni me lo imaginaba. Vamos a tener más de 200 participantes entre autores invitados, periodistas, dibujantes, traductores, editores. Es un gran encuentro alrededor de la palabra escrita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!